¿Cómo vamos hermano? Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Así arrancamos el día de hoy Estamos en un lugar que se llama El Lago La verdad no tengo muy bien idea por donde estamos Porque me dormí todo el camino Pero sé que estamos por Cuernavaca, Morelos De este lado tenemos un perro Y el día de hoy nos vamos a aventar De paracaídas, todavía no tengo miedo Me creerán, estoy muy normal la verdad Siento como que voy a hacer cualquier cosa Aquí está la pista de aterrizaje Y según las vistas que tenemos aquí están bonitas Algo muy cool el día de hoy Es que es la mentoría del salto O sea, ustedes están viendo el video divertido en YouTube Pero dimos una mentoría aquí Donde los ayudamos a ustedes a crecer sus negocios Sobre todo a saltar a su siguiente unidad de negocio Y para eso los tenemos que ayudar a desarrollar líderes Si ustedes quieren saber de emprendimiento Y quieren saber lo que dijimos en esta mentoría Vayan a mi podcast porque ahí hablamos mucho de negocios Pero bueno, a ver, vamos a entrar Punto de revisión Astronautos aquí nos están sanitizando Es como un inflable Pero aquí nos van a limpiar Vamos a pasar a la cabina Yo no siento nada Tal vez te sanitizan con el aire Pero ya no tenemos COVID Agua! Hola, hola Son todos aquí los que se van a aventar conmigo Un procedimiento aquí importante señores Es que nos van a pesar Vamos a ver que tan gordos andamos 65, ¿verdad? Y bueno, antes nos van a hacer firmar algo para que no morir O mejor dicho, para que ellos no se hagan responsables Aquí uno de los compadres que estuvo en la mentoría del salto ¿Cómo te sientes? La neta, bien nervioso ¿De dónde vienes? Juárez, Chihuahua De Chihuahua señores Desde Chihuahua Desde Chihuahua La tierra del Divo Juárez Viene a aventarse en paracaídas con nosotros Astronautas, si ustedes quieren servicio de funnels Pues para vender, lanzamiento de cursos Lanzamiento de sus productos Aquí tenemos al Divo de Juárez Al Divo de los funnels Chris Gallard, mucho gusto Sin miedo al éxito o qué? Sin miedo al éxito, papá Chihuahua Hablando de negocios y rompiéndome miedos ¿Qué onda? Lo que les espera, no tienen ni idea Mucho éxito Que Dios los bendiga Astronautas, pues ya nos toca saltar Ya tenemos que llegar a donde nos vamos a aventar Nos tenemos que quitar todas las cosas El collarcito también ya nos lo tenemos que quitar Vean, la verdad es que el lugar está bastante bonito Está bien cool Obviamente, aquí no hay una mención pagada Porque... Es que ya preguntamos Erick y Julio Erick y Julio, a preparación ¿Cómo te sientes que ibas a brincar, bro? Súper bien Emocionado ¿Qué Richie? Me siento tranquilo Es mi primera vez Voy a perder mi virginidad Vamos a ver cómo pierde la virginidad Ya la tenemos a Stivel Stivel, señores Stivel entró como mecánico en la oficina Y ya se va a aventar de paracaídas ¿Cómo le vas a explicar esto a tus asesores? ¿Qué aprendiste? Me aventé en paracaídas Astronautas, la verdad todavía no tengo miedo Porque no sé a lo que me enfrento Les juro, no tengo miedo Porque nunca he vivido este pedo Nadie tiene miedo de lo que no he vivido Astronautas, el día de hoy vamos a saltar con Dorian Vean, señores Me están manoseando Como me encanta Astronautas, estamos emocionados El día de hoy vamos a brincar por primera vez en paracaídas Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho Y pues nada Un día menos Un salto menos para cumplir nuestros sueños Oigan, astronautas De aquí siento como que se me va a salir La verdad, siento que vean Ahorita les voy a decir que me lo aprieten Eso me prende Les juro que estoy cero nervioso Vamos a ver qué pedo ¿Un cubrebocas hoy? No ¿No? No ¿Me tengo que meterle un cubrebocas? Señores Todavía no se siente nada Vamos normales Vamos a ver que se Vamos a ver cómo se siente aventarse Desde 17 mil Malditos pies de altura ¡Maldito! 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 ¡A la izquierda! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico se siente señores! ¡Wow! ¡Señores! ¡Un día menos! Los astronautas cuando tenemos miedo se trata de vencerlos, se trata de cumplirlos y no te la crees hasta que ya estás ahí, pero a ti también. ¡Y vámonos matos! ¡Que su límite no hace el cielo! ¡Qué rico! ¿Cómo vamos hermano? ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!